Hola, soy María Salazar, madre, abuela, inmigrante venezolana, emprendedora de tradiciones. Llegué a Colombia hace cinco años, específicamente a Medellín, con mi hija Lucía, para arrancar desde cero y demostrar todos los luchadoras que nosotros somos. Emprendimos con Arepas Doña María. Arepas Doña María son las arepas que tú quieres y nosotros hacemos. Arepas tradicionales, nutritivas, caseras y en pocos minutos. Mi equipo de trabajo, con ayuda de CES de Emprende, que me ha ayudado a visualizar mejor este modelo de negocio, está conformado por la familia. Nos vinimos cinco integrantes de la familia de Venezuela y mi sobrina, community manager, su esposo al domiciliario y mi hija, mi ayudante. Mis clientes, los clientes de estas deliciosas arepas, son las cabezas de familia de entre 25 y 35 años, de la Comuna 11, Barrio El Velódromo, Sector Los Bolinos.